Buen día y muchas gracias por la BICUT a esta mesa redunda que vengo más o menos organizando desde hace años en el marco de una asignatura que se llama el Prunemboris Atego Majer. En principio todas las asignaturas se hacen en inglés pero esta mesa redunda tiene lugar en castellano, en español. Cuento con la inestimable ayuda de la Asociación Postcrash gracias a la cual tenemos la audiencia que tenemos y os agradezco mucho que estéis aquí. Normalmente el sentido que tienen estas mesas redondas es tratar un tema que es de relevancia directa o indirecta para la asignatura y que es de interés para la comunidad académica en su conjunto. Se han tratado temas como la crisis del euro, como laboral, etc. Y uno de los que creo que es un tema caliente en estos días es el crecimiento de la desigualdad y la pobreza y la medida en que hay ciertas medidas que se están discutiendo en el ámbito académico y político que puedan variar eso. Y le invité para ese motivo para que todos podamos aprender un poco más a tres personas que son bien conocidas y casi no tengo que introducir en ese debate, que son Daniel Raventós, José Antonio Nogueira y Eduardo Garzón. Los tres tienen posiciones diferentes en torno a la viabilidad económica de la renta básica y la efectividad para la lucha contra la desigualdad y la pobreza, que son los dos ejes fundamentales en los que les ha animado a debatir. Y alguno tiene una propuesta alternativa que cree que puede funcionar mejor en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Y sobre eso quiero que hable. Daniel Raventós, yo creo que lo conocemos todos, ha sido un miembro de la directiva de la dirección de la Comisión de Somería de Cataluña, es miembro de la TAC, de la red de renta básica y de la pista sin permiso. Y ha publicado ampliamente sobre el tema, entre otras cosas, el punto CREES, Basic Income, de la Universidad Autónoma de Barcelona, que luego fue traducida al castellano. José Antonio Nogueira ha sido investigador y profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona, ha sido invitado a la Universidad de Berkeley, ha dado clases en la Universidad Autónoma de Barcelona, y ha investigado extensivamente sobre este tema y ha publicado también sobre ello. José Antonio Nogueira, es uno de los miembros de la Advisory Board del Basic Income Earth Network, y ha sido uno de los proponentes del plan de garantía de rentas del programa electoral de Podemos. Y Eduardo Raventós, de Control en Economía, por la empresa de Contutense, ha sido miembro del Consejo Científico de la TAC, y ha publicado también abundantemente sobre renta básica y también sobre trabajo garantizado. Ha publicado recientemente un libro en la auditoría del mercado, el trabajo garantizado, una propuesta necesaria frente al desempeño y la precarización. Esta es mi presentación de ellos. Quería también deciros que recientemente ha sido grabado, precisamente en esta universidad, un programa en el que Daniel y otro economista, Ramón Rayo, debaten sobre la renta básica, y el programa será próximamente transmitido en TV3, ¿no? El primer en Canal 33. El primer en Canal 33, ¿no? Bueno, pues antes de darles la palabra, quería agradecer mucho a los estudios de Ciencia Política, a Pera Liodar, a David Sancho, que me han apoyado en la organización, y a Blanca Rivera, que ha sido también un apoyo inestimable. Entonces, hay 20 minutos más o menos para cada ponente, y luego, finalmente sí, y daremos la palabra a la audiencia, ¿vale? Ahí. Gracias. Hola, buen día. Hola, buenos días. En primer lugar, el agradecimiento a Luis Ortiz, que no nos conocíamos, es un placer poder estar aquí con vosotros para debatir algunos de los puntos, porque es lo que le comentaba antes a Luis, aunque tuviéramos cuatro horas, es evidente que se trata de temas suficientemente amplios como para que a más de cuatro, más de cinco y más de diez subtemas, digamos lo así, queden amarcados. Y también es un placer estar con dos viejos conocidos, a José Antonio Novera, que somos miembros fundadores de la Red Renta Basica ya hace un montón de años, concretamente quince. y con Eduardo, que es más joven, por lo tanto hace menos años que lo conozco, pero que también hemos coincidido treinta o cuarenta veces a lo largo de los últimos tiempos. Bueno, sin más preámbulos, pues, voy a intentar, precisamente, porque muchas o algunas de las cosas que voy a mencionar están publicadas, y como están publicadas, pues, hay algunos datos que quizás, según el tiempo, pues voy a poner, si no los podéis, los podéis tener de acceso libre, adquirir en internet, los puedo dar las publicaciones, porque en algunos casos hay muchos detalles, y explicarlo así en una charla donde está inmerso en otros problemas, cuando los números son, digamoslo así, bastante complejos, tiene la pega que puede parecer casi un telegrama. Pero, incluso así, intentaré, en estos veinte minutos, pues, intentar tocar algunos aspectos que a mí me parecen importantes, estén o no a debate posteriormente, porque no a debate por mis compañeros. Bueno, primero, una de las conclusiones que me he ido encontrando últimamente, y otros compañeros y compañeras defensores de la renta básica también, a lo largo de, especialmente, en los últimos meses, quizás los últimos años, producto de que la propuesta de la renta básica incondicional es una propuesta cada vez más conocida, es una propuesta, a su vez, cada vez más apoyada por sectores sociales, es una propuesta que no queda extraña, o al menos, ya digo, no es tan desconocida como lo podías ser hace algunos años, y, por lo tanto, también es normal que cuando una propuesta de este tipo se extiende en ámbitos académicos, sociales, políticos, incluso sindicales, pues, entonces, surgen, como es normal, y, por otra parte, no creo que esto sea ningún problema, pero surgen confusiones, surgen simplificaciones y surgen, digamos, algunas, podríamos decir, incorrecciones desde mi punto de vista. Por ejemplo, la primera. Estar de acuerdo con la renta básica no significa ni mucho menos considerar qué otras propuestas son destreciables. A mucho menos. Es decir, dada la situación, en la situación social actual, cualquier medida, incluso por mala que sea, que intente mejorar las condiciones de la población que cada vez es el porcentaje más alto, más vulnerable socialmente, yo la afirmo. Esto no hay ningún tipo de duda. Pero esto no significa que, claro, como defector de la renta básica, considero que la renta básica es mucho mejor, incluso para estos fines, cualquier, incluso la mejor, digámoslo así, propuesta que yo conozco de renta básica, perdón, de renta condicionada, llámese garantizada, llámese mínima, dependerá del momento, la situación y el lugar, claro. Las razones, que en este caso no son ni mucho menos mías, son coincidentes con lo que han ido diciendo muchísimos autores a lo largo, ejemplos de la renta básica, a lo largo de los últimos 30 años, estamos en el año 16, y por lo tanto se cumple 30 años de la fundación de la, entonces, europea, ahora ERF, pero en fin, de la vienda, la Basic Income Earth Network, de la Asociación Internacional, por lo tanto hace más de 30 años incluso, que se está escribiendo sobre estas cuestiones y un breve resumen de por qué la renta básica incondicional es mejor que las rentas, perdón, condicionales. Las rentas condicionales, por supuesto, es una gran familia donde hay muchas diferencias. No es lo mismo, por ejemplo, la más generosa y mejor en varios sentidos del conjunto del Reino de España actualmente, que es la del País Vasco, que la de Murcia. Por lo tanto, las rentas condicionales tienen una serie de limitaciones o una serie, digamos, de defectos que, como digo, han sido expuestos a lo largo de estos últimos 30 años y simplemente voy a citar por qué para cualquier persona interesada en el tema es un tema más que conocido. Solo por decir algunas de las más importantes, aunque no las únicas. Es una simplificación la renta básica incondicional de los costes administrativos. Es, en algunos casos, al menos, una integración de la política social y la política fiscal. Es una superación, al menos, en un grado más alto que los subsidios condicionados de la trampa de la pobreza. Evita la estigmatización asociada a la percepción de determinados subsidios. Esto solo por citar algunos de los más importantes. Pero una de las cosas que no me cansaré de repetir, y lo he dicho muchas veces a lo largo de estos últimos meses y años, es que la paradoja o virtud de la renta básica incondicional es que, no siendo única y exclusivamente una medida contra la pobreza, creo que hay muy buenas razones para decir que es mucho mejor que las medidas exclusivamente contra la pobreza. También otra de las cosas que me gustaría añadir es que estar de acuerdo con la renta básica, y esto es una de las cosas que estoy más convenciendo a lo largo de los últimos años, que estar de acuerdo con la renta básica en sí no dice nada, sin más, de la persona que la está defendiendo, porque se puede defender desde presupuestos económicos, desde presupuestos políticos o desde presupuestos filosóficos muy diferentes. La renta básica, he conocido, como es normal, a lo largo de estos 30 años a mucha gente dentro de la basic income, políticamente muy diferente, filosóficamente muy diferente y económicamente muy diferente. Es decir, cuando una persona dice, yo estoy a favor de la renta básica y sí no dice nada, si no explicas más. Otra cosa es la renta básica, como se financiaría, por lo tanto, como se financiaría, implica toda una serie de cuestiones, etc. De la misma manera que es curioso, como, curioso pero por otra parte normal, gente que no está de acuerdo con la renta básica, incluso políticamente puede estar más de acuerdo con la que está a favor de la renta básica. Y luego, por supuesto, gente que no está de acuerdo con la renta básica, como este economista que ha citado Luis antes, Juan Ramón Rayo, que es un campeón de la escuela austríaca. Este hombre, liberal, por supuesto, está a favor de las rentas condicionadas, sin ningún tipo de duda, la renta básica y condicional, ni pensarlo, pero también puede, y él lo reconoce, a autores que defienden desde presupuestos muy similares al suyo, algún aspecto de renta básica y condicional. Quiero decir, es decir, que se te quede claro que defender la renta básica por sí solo, sin más, no aporta mayor información de la persona que no está defendida. Otro tema que me interesaría destacar. La renta básica no es una política económica. Quiero decir, formaría parte de una política económica, no tengo ningún tipo de duda. Para mí, incluso, formaría parte de los temas estrechos de una política económica. Pero, que es un motivo también, digamos, de distorsión en algunos debates, la idea de que la renta básica en sí, sin más, tiene que dar solución. Habría usted a saber a no sé cuántos problemas. Y esto, por razones que me parece que en una facultad de este tipo no es necesario, no es necesario insistir demasiado, pero esto es una simplificación. La renta básica podría formar parte, evidentemente, de una política económica, porque una política económica, excepto en lo que se enseña últimamente en las facultades de economía de todo el mundo, pero a lo largo del siglo XX y al menos una parte pequeña del siglo XXI, no había ningún tipo de duda de qué política económica significaba esto. ¿A qué grupo políticamente o qué grupos van a salir favorecidos de la economía y qué grupos van a salir perdiendo? Y entonces se arbitra la economía o la técnica económica que hace esto posible. No existe ninguna política económica que favorezca a toda la población o que perjudique a toda la población. Esto es una de las cosas que era, en fin, aceptado por todo el mundo. Hasta que en la academia se fue desarrollando en determinado momento determinadas escuelas económicas que dijeron cosas tan absurdas como esta, que las políticas económicas eran neutrales, por ejemplo. Claro que son escuelas que, por ejemplo, no supieron prevenir en absoluto ni tan solo olieron el crash económico del cual todavía estamos. ¿Verdad? Como otra cosa relativamente parecida a esto es lo del mercado. Yo soy profesor de la Facultad de Económicas y doy clases a, entre otros, alumnos de Administración de Empresas y Económicas y esto es algo así como un dojo. El mercado. Como si existiera el mercado. Existen mercados configurados políticamente o normativamente. Cada mercado está configurado políticamente de una forma. Pero el mercado no existe. Como hay gente que le gusta hablar de el capitalismo en singular. Como si todos los capitalismos fueran igual. El capitalismo de mediados del siglo XIX con el capitalismo de entreguerras, con el capitalismo postbérico, al menos aquí en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial. Igual al capitalismo de la contrarreforma que empezó en los años 70. Todo capitalismo, al menos si se quiere hacer un análisis, digamos, lo más ajustado a la realidad, todo capitalismo está indexado historialmente. Por supuesto que podemos encontrar factores comunes. Ocurre lo mismo con los mercados. Se habla del mercado en singular como si fuera igual la configuración de los mercados financieros a, no sé yo, a un mercado que en un pueblo que acostumbráis mucho, que es Capdabano, pues que es el martes. El mercado donde el pueblo es el martes fuera más o menos igual. El mercado. Como si no estuvieran ahí al arte de la importancia que tiene para la vida de las personas estos mercados tan diferentes. Bien. Voy terminando porque lo que me queda, por supuesto, no podré explicarlo, pero en todo caso podemos debatirlo. Una de las dos cosas antes de acabar que sí que me gustaría mencionar. Una es la barbaridad de improperios que se está diciendo sobre la renta básica incondicional también a lo largo de los últimos meses. Improperios me refiero cuando sale por televisión, sale por radio, sale en determinados medios, es cuando más barbaridades uno puede elegir, ¿no? Una de ellas es, por supuesto, que la gente no trabajaría de forma remunerada, ¿no? Y aquí no voy a entrar porque también quien esté interesado en el tema hay kilos de literatura al respecto, ¿no? Pero aquí sí que me gustaría, precisamente, hacer una de las diferenciaciones. Uno de las personas que ha trabajado conmigo y tiene más mérito que yo y con Jordi Alcarón, se hace en la financiación de lo que solo os voy a dar cuatro palabras, de una renta básica para el Reino de España, igual al menos al umbral de la pobreza, que es correcto, está trabajando como economista en el actual Ayuntamiento de Barcelona, profesionalmente, digo profesionalmente porque no es su objetivo trabajar de economista. Y claro, una de las cosas que dices, cada vez que me estoy dando cuenta de todas las fiestas, de cómo funcionan de forma directa estas cosas, es la barbaridad que representan los auxilios condicionados. Y sí que reconozco, dice él, que los auxilios condicionados, o gran parte, la inmensa mayoría, pueden ser un desincentivo a encontrar una ocupación. Pero al menos la renta básica. Creo que, como se ha mostrado repetidamente, incluso en algunos estudios, no es precisamente un desincentivo de la ocupación. Otra cosa, por cierto, es la ocupación y el futuro de la ocupación, ¿eh? Bueno, ahora, para no haber muchos frentes, dejemos el futuro de la ocupación, o de estas cosas que se están diciendo, también constantemente, constantemente, a veces como alternativa a la renta básica, que el futuro es la plena ocupación, ¿no? Esto en una economía como la del reino de España, que en los últimos 36 años tiene más de 24 años con una tasa de paro oficial de más del 15%, ¿no? No ha estado. Pero, lo que es interesante es, y esto sí que te pediría que pasases, que este, no, este, este, debajo del futuro, ¿no? No, no, este de atrás. Esto es solo unas pocas páginas de una encuesta que hizo una empresa privada, muy conocida porque hace, entre otras cosas, sondeos electorales, y hizo una encuesta en julio de este año en Cataluña. Una encuesta que aquí están los datos tenemos. También está colgada en la página de la red, por lo tanto, pero yo solo quería ponernos algunos datos, ¿no? Porque muchas veces decimos lo que la gente opina. Es interesante preguntar a la gente lo que opina para saber lo que opina, más que pensar lo que la gente opina. Y ante la pregunta de la renta básica es un ingreso de 650 euros mensuales que recibiría todo el mundo como derecho de ciudadanía, que sería financiada mediante una reforma fiscal que supondría una redistribución de la renta del 20% a la gente más rica, la resta de la población, estaría más, estaría de acuerdo o en desacuerdo que se implantase en Cataluña. Nuestro país, Cataluña, quiero decir que era una encuesta solo de Cataluña. Estaba más bien de acuerdo, 72,3% y en contra el 20,1%. Pero, otros datos interesantes es, ¿usted qué haría con el trabajo? Con el trabajo me estoy refiriendo a la ocupación, ¿no? Y seguiría trabajando en el mercado de trabajo, los que tenían trabajo, claro, se hacía esta diferenciación, el 86,2%. Y trabajaría menos horas un 8%. Y dejaría de trabajar el 2,9%. Podemos pensar que nos engañan, por supuesto, pero también nos pueden engañar las otras respuestas. El margen de error es del 1%. Pero también interesante para algunos debates que han habido por algunas feministas es que han dicho que la renta básica lo que haría es que la mujer volvería al hogar. Es interesante y a mí, personalmente y a muchos como a mí, nos sorprendió el hecho, está por aquí en esta pantalla, que de las personas diferenciadas por sexos que tenían trabajo, ¿qué porcentaje dejarían unos y otros de trabajar? Bueno, pues resulta que de mujeres solamente el 1,2%, ¿no? Y de hombres el 3,1%, son porcentajes muy pequeños. Pero eso sigue el triple, o más del doble en cualquier caso, el caso de hombres que de mujeres. Simplemente no tiene mayor importancia, bueno, una cierta importancia sí que tiene, ¿no? Pero es para algunos tabús que inmediatamente estamos dispuestos, o hay gente que está dispuesta, a aceptarle la renta básica. Y bien, simplemente y con esto acabo, no quiero abusar de estos tres o cuatro minutos de cortesía, lo que sí que me gustaría es también pasaros este, solamente cuatro láminas de este... Esto es la propuesta de financiación que ya digo, se los explicaría en dos minutos, precisamente porque podéis encontrarlo en el... en la página web de la asociación, entre otros sitios. Esto es una vaga, porque dentro de poco va a salir un libro, lo que parece que se está eternizando, ¿no? Pero es a partir, básicamente, de dos millones de IRPFs que nos aportó el Instituto de Estudios Fiscales, excepto... Pero aquí sí que me gustaría estos... Este cuadro yo creo que es muy importante. Este cuadro, bueno, gráfico y cuadro, es incluso para un tipo único del 49% y una simplificación administrativa fiscal impresionante, la línea roja es la línea que, por deciles, por supuesto, es lo que pagarían de forma efectiva dentro de los que traen IRPF a la población en función del decir en el que está. Y la línea azul es la actual, es el IRPF actual. Un IRPF, por cierto, álbum. Más regresivo de lo que nos pensamos. Compartidas que se pueden desgravar actualmente, más regresivos. Bueno, esto también es para sacar un poco una de las confusiones que hay. Un tipo y positivo marginal es fiscalmente regresivo. Saltan inmediatamente todo el mundo a decir de eso. Y es cierto. Sin más, es cierto. Pero un tipo único con una renta básica se convierte en altamente progresivo. Y aquí tenéis la prueba. Es decir, este 49% se convierte en un menos 209% para el decir más bajo, lo cual quiere decir que es una transferencia. Empiezan a perder, a partir de la penúltima, a decirla, los máximos. Bueno, y con esto creo que... Perdónadme los pocos minutos que me he pasado. Muchas gracias, Gabriel Matias. Si puedes pasar... Si, si, entonces descarga algo de nada. Que es... Gracias. 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 ¿Por qué no hemos propuesto una renta básica? De hecho, sabéis que Podemos llevaba en el programa para las elecciones europeas una renta básica universal. Bueno, obviamente no es lo mismo proponer un programa para las elecciones europeas que un programa para las elecciones nacionales donde además tienes posibilidades según todas las encuestas de entrar en el gobierno, por lo tanto, de tener que implementar las políticas que estás proponiendo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que de algún modo se me solicitó fue proponer alguna forma de acercarnos a la renta básica universal, que fuese viable y que pudiésemos de verdad implementar en cuatro años. Es decir, que no prometiésemos más de aquello que efectivamente podíamos cumplir, aunque fuera un programa ambicioso, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que nos planteamos, por supuesto, y esto vamos poniendo las preguntas que nos planteaba el ofrendador de la mesa, pues fue la pregunta sobre la viabilidad económica de una renta básica universal. ¿Por qué? En este sentido, no tengo ninguna duda. Si fuese viable, sería sin duda alguna la mejor idea. Pero no es viable en cuatro años, o sea, si ampliamos el horizonte temporal, seguro que es viable algúnísimo. Es viable en cuatro años o lo primero que hicimos fue hacer los números, ¿no? Haciendo los números con la encuesta de condiciones de vida, que es la que mejor estima las rentas actualmente para toda la población española, ¿no? Y es la estadística que utiliza homologadamente la Unión Europea, pues nos dimos cuenta de que actualmente era muy difícil obtener todos los recursos, ¿no? Que hubiéramos necesitado para desarrollar una renta básica universal en cuatro años, ¿de acuerdo? Claro, aquí podéis introducir todo tipo de matices y rebajas de la propuesta. Hombre, si en vez de dar una renta básica universal empezamos a recortar la renta básica para los ricos, o empezamos a recortar la renta básica para los menores, o empezamos a decir que lo mismo, lo que te doy con una mano, te lo quito por otra, a mí, 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 a mí. Claro, entonces podemos ir acercándonos más a la viabilidad de la propuesta, pero entonces nos vamos alejando cada vez más de lo que es la propuesta pura de una renta básica universal. ¿Cuál es el gran problema, creo yo, cuál es el problema que tiene la financiación de una renta básica aquí y ahora? A lo mejor los suizos se la pueden pagar, no lo sé, pero aquí y ahora cuál es el problema que tiene. El incremento enorme en las necesidades de financiación vienen por dos motivos, por una renta básica universal. Por el motivo de que es una renta absolutamente individualizada, por lo tanto no se paga a nivel de hogar familiar como en casi todas las demás prestaciones. Y también por un segundo motivo, porque evidentemente en una renta básica hay lo que podríamos llamar un generoso crédito fiscal encubierto para las clases medias. Es decir, poniendo el punto de indiferencia tributaria en un lugar relativamente alto, que es como se pondría con una renta básica más un tipo único en el IRPF, pues tendríamos lo que es una renta garantizada generosa, más un crédito fiscal muy generoso, incluso en algunos casos más generoso que el de fibra manual. Entonces, bueno, lo que propusimos fue un poco una aproximación más por fases al concepto de una renta básica universal y sería decir, bueno, ¿por qué no empezamos con una renta garantizada a la que añadimos además un crédito fiscal modesto? Y desde estos dos cuadrantes nos vamos aproximando con los recursos de que disponemos y de que razonablemente podemos disponer en los próximos cuatro años, y nos vamos aproximando a lo que sería el germen de una renta básica universal. ¿De acuerdo? ¿Cuál es un poco el principio rector de esta reforma? Pues si queréis es un principio inspirado en el maximismo religioso, es decir, lo que pretendemos de algún modo a lo que queremos dar prioridad es a maximizar la dotación de recursos de la población más desfavorecida actualmente en el Estado español, tratándolos al mismo tiempo de una forma equitativa, es decir, no sometiéndolos a todo tipo de humillaciones y maltratos por el hecho de ser pobres, o como mínimo, no sometiéndoles a más controles de los que ya tienen que soportar las clases medias y económicas cuando pagan vuestros impuestos. Por tanto, nuestro objetivo primordial era este, y por lo tanto, reducir lo máximo que pudiéramos con los recursos que razonablemente pudiéramos tener la brecha de la pobreza, eso sí, erradicar la pobreza severa y la pobreza infantil. ¿De acuerdo? Entonces, lo que planteábamos en todo momento era una renta garantizada que no incluye ese ningún tipo de control mediante. ¿Cómo hacer eso? Bueno, pues de algún modo ya hay prestaciones que funcionan así. En el País Vasco se han acercado bastante, quizá aún no todo lo suficiente, pero hay prestaciones en otros países que funcionan así. Simplemente tú rellenas una solicitud manifestando que tus ingresos caen por debajo del umbral garantizado y automáticamente es la administración quien tiene la carga de la prueba, si es que tiene sospechas al respecto, de comprobar si eso es así o no. ¿De acuerdo? Por tanto, no existen controles de conducta, no existe control de renta más que la mínima solicitud que tú tienes que rellenar, y las comprobaciones de oficio en base a sus registros puede hacer la administración en base a sus registros fiscales, de la seguridad social, de las rentas imputadas, etc. ¿De acuerdo? Bueno, lo que planteamos fue, por tanto, un programa de renta diferenciado y, por tanto, complementaria de los ingresos existentes por debajo del umbral a nivel de unidad de convivencia y con unas escalas de equivalencia por miembros adicionales de cada hogar familiar y que, por lo tanto, funcionase también como una asignación por hijos a cargo. De forma que, por las personas a cargo, ya sean menores o ya sean también mayores pensionistas, pues pudieran tener un complemento de hecho a las prestaciones que ya estuviesen cobrando hasta subirlo a un umbral bastante cercano a lo que es el umbral de la pobreza actualmente en España. Y, al mismo tiempo, garantizando que los periodos de espera fuesen los mínimos posibles, ¿de acuerdo? Y complementar esta renta garantizada con una renta complementaria para trabajadores de baja remuneración de forma que se combatiese la trampa de la pobreza, se estableciesen también incentivos al empleo en bajos tramos de renta y no hubiese una retirada abrupta de la prestación cuando alguien que está en estos niveles de renta acepta una oferta laboral, ¿de acuerdo? Y, al mismo tiempo, enfrentásemos también el importante problema de la pobreza laboral que vivía en nuestro país. Obviamente, a diferencia de la propuesta de Ciudadanos, nuestro programa de renta complementaria estaría fuertemente integrado con una política garantista del mercado de trabajo, con una subida sustancial de desarrollar el negocio profesional y con una regulación del mercado de trabajo que asegurase que no se diesen abusos en este sentido. Bueno, aquí tenéis la tabla de cuantías que planteamos en nuestro programa. Ahora, como veis, hay una subida de equivalencia por personas adicionales, ¿no? La cuantía mínima que una persona individual cobraría como renta garantizada sería de 600 euros y de 900 euros por mes en caso de que tuviese actividad económica, por tanto, cobrase tanto la renta garantizada como la renta completa. En este caso, el coste, ¿de acuerdo? Este coste tendría este programa. Básicamente, el coste total, si aplicásemos este programa tal cual en cuatro años a toda la población que sería beneficiario, pues sería de unos 15 mil millones de euros. Los hogares preceptores o beneficiarios superarían los 3 millones y las personas beneficiarios, es decir, las personas que viven en esos hogares, serían 8 millones y medio de personas que o sacaríamos de la pobreza o reduciríamos casi al 95% la brecha que les separa del actual umbral de pobreza. ¿De acuerdo? Si quisiéramos empezar por aquellos hogares en los que existen menores de edad, pues claro, tendríamos una fase en la que el coste sería menor. El coste de cubrir a todos los hogares con menores sería aproximadamente 6.700 millones de euros y estaríamos cubriendo a una serie de prácticamente 5 millones de carros. ¿De acuerdo? Si comparamos el coste de este programa con el coste de otras medidas que se han propuesto por parte de otros partidos políticos y por parte de otras organizaciones sociales, pues vemos que efectivamente es un coste ambicioso en comparación con otras propuestas, pero al mismo tiempo que se mueve un poco en el rango de lo que otras organizaciones están proponiendo. Es más ambicioso ver complementos a los hogares de ciudadanos que aún así está no solo destinado a las clases medias y sin sacar a una sola persona de la pobreza costaría ya 12.500 millones de euros. Es más ambicioso que el ingreso mínimo vital del Partido Socialista, que costaría 6.500 millones de euros, pero únicamente cubriría con suerte a unos 2 millones de personas y no a 8 millones y medio con nuestra propuesta. Lo mismo ocurriría con la prestación de ingresos mínimos de UGP y Comisiones Sobrenas, que además, al no plantearse como prestaciones diferenciales y complementarias de los ingresos existentes, pues generarían tanto la de UGP y Comisiones como la del Partido Socialista todo tipo de consistencias distributivas. Es más barata que algunas propuestas de trabajo garantizadas, ahora Eduardo Merida después que este coste era real, pero bueno, debemos sacar un artículo suyo en el diario, seguramente él lo tenía que haber corregido con artículos posteriores, porque ya me lo ha dicho otras veces, que el coste es menor, en todo caso nos lo explica él después, y lo que también calculamos con el mismo método de cálculo que hemos utilizado para calcular el coste de la renta garantizada, calculamos también lo que costaría una renta básica universal al mismo nivel, ni siquiera un gran de la pobreza, al mismo nivel que la renta garantizada que estamos planteando nosotros. Utilizando los datos de la encuesta de condiciones de vida y de EUC, que es el que utiliza la Unión Europea, pues el coste reto de una renta básica universal totalmente individualizada, etc., nos salía en unos 80.000 millones, algo que obviamente está muy alejado de lo que creemos que podemos financiar en cuatro años, ¿no? Otra cosa es que uno diga, bueno, pues me cojo la tarta del PIB o la tarta de los impuestos y lo reparto como yo quiero, ¿vale? ¿De acuerdo? Seguro que sacas 81.000 millones de algún sitio, ¿no? Yo creo que políticamente no podíamos hacer esta respuesta en un programa electoral prometiéndole a la gente que en cuatro años igual que íbamos a dedicar 81.000 millones solo a una renta básica universal. Si me dices en 20 años, a lo mejor, dos o menos, cuatro o menos, diez o menos. Y otra medida que nos planteamos también es una prestación universal para menores de 18 años, ¿no? Una prestación universal para menores de 18 años, que es una medida que han propuesto algunos otros socios unidos, por ejemplo, UPE y D, la propuso en su día, y eso presentó una prestación parlamentaria. La UNESCO, también la defiende, costaría unos 9.000 millones. Entonces, obviamente, nos parecía muy bien tener una prestación universal para menores de 18 años, pero preferíamos priorizar a aquellos hogares que están por debajo del mineral de la correa. Y esto es lo que de algún modo hacemos con la propuesta. ¿Cuál es el impacto sobre la desigualdad de esta propuesta? Pues básicamente aquí lo tenéis, amigurado con todos los indicadores de desigualdad. El Gini bajaría del 34,7, donde lo tenemos actualmente, siempre según la encuesta de condiciones de vida, al 31%, es decir, aquí lo bajaría de 3,7 puntos, y estaríamos en una décima, por decirlo, es decir, prácticamente en el nivel de la U15 cuando allí. El indicador 70-80-20 nos situaría incluso en mejores estadounidenses que la calle de Lodera. Y lo mismo, el indicador del porcentaje de ingresos del 10,7 más pobre de la pobre. Por lo tanto, implicaría una redistribución masiva, como nunca antes se ha logrado en tan poco tiempo en este país. ¿Cómo financiar estos 15 mil millones? Bueno, pues básicamente desde el equipo económico de Podemos, el Fuebre de Emisión, basada en datos oficiales, es decir, basada en las previsiones del propio gobierno español, ¿no?, de crecimiento, utilizando las propias previsiones de crecimiento económico moderado que hace el propio gobierno español, que son las que presenta la Unión Europea, y negociando un ritmo más pausado de reducción del déficit con la Troika, pues esto acordaría unos impresos adicionales de 25 mil millones al año. Por tanto, nos daría para implementar este programa por fases durante cuatro años y al mismo tiempo emprender una reforma fiscal, que ahí no tendría que estar más centrada en eliminar todo tipo de exenciones e inconsistencias distributivas que en una subida de alcalde de tipos impositivos. No, la lucha contra el fraude en políticas predistributivas, esto es muy importante, porque una manera muy importante de reducir las situaciones de pobreza y de tener que dedicar menos recursos a políticas de garantía de rentas es precisamente evitar que se produzca ya de raíz. Por lo tanto, hay toda una serie de políticas predistributivas, por ejemplo, regulando toda una serie de políticas de rentas encubiertas que se hacen por parte de los agentes privados. La principal es el salario mínimo y la profesional, por lo tanto, regulando el salario mínimo y regulando todo otro tipo de normativas en el mercado de trabajo, hacer también predistribuciones de salario. ¿Cómo se podría administrar un programa de esa naturaleza? Porque claro, aquí podemos hablar muy alegremente de políticas de garantía de rentas de diversos personajes, pero después a la hora de implementarlas se encuentras con todo tipo de obstáculos que no son ni políticos ni nacionalidades. creemos que son obstáculos puramente administrativos y burocráticos. El menor de los cuales no es el hecho de que en un Estado como el español las competencias sobre servicios sociales y sobre luchas contra la pobreza y sobre las rentas mínimas son de las comunidades autónomas. Por lo tanto, este es un problema que nos planteamos y nos pareció que hay tres guías para intentarlo solucionar. El primero, obviamente, es llegar a un acuerdo con todas las comunidades autónomas por el cual yo te transfiero unos fondos finalistas para luchar en forma de una vez que realicizada contra la pobreza en el supuesto de que tú los vayas a dedicar obviamente a eso. Y en ese supuesto de que tú sigas haciendo exactamente al menos el mismo esfuerzo que haces actualmente en este tipo de políticas. crear una especie de fondo autonómico-finalista para la lucha contra la pobreza. Bueno, una segunda vía, obviamente, es la vía del supuesto negativo, una vía que se puede explorar también. Y una tercera vía, pues es la vía de la Ley Nacional de la Seguridad Social, a través de la cual, la ley impide que se establezcan prestaciones complementarias a las ya existentes y que se dan de ámbito no nacional. Bueno, como conclusión y acabo, pues simplemente, sin ser una agenda básica universal, que es un poco lo que a muchos nos gustaría, pero es tal que vemos que es una propuesta ambiciosa, con desafíos prácticos, obviamente, se va a encontrar con muchos desafíos a la hora de correrla en práctica, si es que llega el día y que la tenemos que poner en práctica, pero viable, viable en un periodo de tiempo razonable, se puede empezar ya, mañana se puede empezar a poner en práctica esta propuesta, a sacar más y más gente de la pobreza, que es lo que importa, y se puede pagar por los recursos razonablemente disponibles en los años venidos, maximizando los recursos de los más desvanecados. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias, Luis, por la invitación, por la presentación también, muchísimas gracias, José Antonio y Daniel, por vuestras intervenciones, y por supuesto, muchísimas gracias a todos vosotros y vosotras por estar aquí, también a la asociación, Postcrash era el nombre, si no me equivoco, ha contribuido también a que haya aquí mayor asistencia, ¿no? Bueno, como no tenemos tampoco, como no tengo mucho tiempo, voy a ir directamente a Belán, pero tengo la fortuna, la suerte, de haber empezado a hacer cero, y poder referenciarme en cosas que ya han dicho mis anteriores compañeros, ¿no? Como ha dicho José Antonio, es importante partir de una cosa muy básica, y es que los tres ponentes que estamos aquí hablamos de una medida relativamente concreta, pero desde un punto de vista de izquierda, es decir, la defendemos porque creemos que es una medida que puede contribuir a mejorar el bienestar de la sociedad, y a diferencia de lo que hace otra gente como Juan Ramón Rayo, por ejemplo, que lo ha citado varias veces, que podría entender esta propuesta, él no lo hace, pero gente de su orientación política y económica sí, como una forma de que la gente tuviese un mínimo como el cual administrar su propia vida, e ir a un colegio privado o a una sanidad privada con ese dinero que le ha satisfecho el Estado. Obviamente, lo que nosotros hablamos al hacer, al hablar de renta básica universal, no es eso. Nosotros queremos conservar todo lo que habría hoy conocido como el Estado del Bienestar, y a su vez condicionarlo, complementarlo con una renta básica universal. Eso es de lo que nosotros hablamos cuando hablamos de renta básica universal o incondicional, que no se ha dicho aquí con una definición exacta, pero es una renta monetaria a todo el mundo independientemente de su condición. Y esto hay que diferenciarlo de esas rentas garantizadas que, por ejemplo, nos hablaba José Antonio, en las cuales sería un colectivo particular, debido a alguna característica en concreto, quien recibiría la renta. Bien, pues, a diferencia de José Antonio, cuando yo hablo de mi habilidad de la renta básica universal, que es una política, que ya lo digo yo, una política o un proyecto, como decía la bien, bastante más complejo, yo digo, yo no soy partidario de la renta básica universal, pero no porque la vea mal, porque, como os digo, creo que es una medida muy potente, que lograría mejorar el bienestar de la mayor parte de la sociedad, pero yo creo que se puede mejorar. Y, sin embargo, digo, de habilidad económica, la aquí discrepo con José Antonio, y digo, por supuesto que podemos financiarlo, por supuesto, incluso la que dice Daniel Avento y sus compañeros, que es de 620 euros al mes para todo ciudadano, teniendo en cuenta, pues, el colectivo de menores. Pero yo digo, claro que lo podemos pagar, ¿cómo es que nos han metido en la cabeza la idea de que tenemos que ser más pobres que hace unos cuantos años? Fijaos que es que ya tenemos una renta básica universal aquí, en el Estado español. Se llama sanidad pública y educación pública. Es una prestación que no es monetaria, sino una especie que recibimos todos los ciudadanos y ciudadanas solo por el hecho de haber nacido. Y traspasarlo a cantidad monetaria es mucho más que 620 euros al mes. Mucho más. Pensad en lo que nos tendríamos que gastar en colegios privados, en clínicas privadas, e incluso en tener un ahorro luego que nos lo satisface hoy las presiones públicas. Es decir, que tenemos una renta básica universal ya mucho mayor que la que se está proponiendo aquí, y la que proponen los compañeros de la renta básica. Es más, la tenemos desde hace más de 20 años, en la escuela, en esos años el país español, el Estado español, era mucho más pobre que hoy. Es más, hay países que son mucho más pobres que España y tienen además la educación pública, universitaria, gratuita. Más pobres que España. Y ahora vienen diciendo que nosotros como españoles, o como catalanes, no tenemos el derecho a tener una prestación monetaria incondicional solo por el hecho de nacido. No, por supuesto que hay capacidad técnica, hay capacidad financiera. Lo que pasa es que nos están confundiendo con una cosa. Somos capaces de producir y generar mucha renta y riqueza, el problema es que no hay voluntad política ni los mecanismos suficientes para él para redistribuir toda esa renta y riqueza y que sea la mayoría social quien se beneficie. O si no, ¿cómo podemos explicar, por ejemplo, que cada año nos gastemos 80.000 millones de euros en el coste de la factura energética porque hay un oligopolio que, junto con los intereses de la élite política, está abusando de los clientes? Si no tuviéramos eso, nos ahorraríamos 80.000 millones de euros al año. Hablamos de que hay una economía sumergida de 80.000 millones de euros al año, estimada por diversos colectivos. Hablamos también de que la corrupción directa de contrataciones que no son líquidas, que no son conforme a la ley por parte de las administraciones públicas, llegaría a 43.000 millones de euros al año. Hablamos de que hay 70.000 millones de euros que ya nos hemos gastado en rescatar a la banca solo ayudas oficiales, nuestras oficiales. Y hablamos desde hace poco, hay estudios como los de Oxfam, que dicen que las grandes empresas y las grandes fortunas españolas evaden impuestos por valor de 160.000 millones de euros. Es decir, que tienen toda esa cantidad en sitios, la mitad, en Suiza, por cierto, y es algo que no está tributando y que a lo largo de los años nos habría permitido recaudar 110.000 millones de euros al año. Yo sé que las cantidades grandes nos perdemos todos, pero si os acordáis de lo que decía José Antonio, nos cuesta 40.000, es verdad, es mucho, pero comparado con todo lo que generamos, pero que se vale gracias a paraísos fiscales y otro tipo de artesanía financiera, es muy poquito. Por lo tanto, yo lo digo, dinero hay de sobra, yo cuando cuestiono la renta básica universal no lo hago por la viabilidad financiera o fiscal, sino que lo hago por otro tipo de cosas. ¿Cuáles son? Y lo voy a decir. Son tres puntos fundamentalmente. Tres críticas que yo le hago, insisto, desde una perspectiva de izquierda con el objetivo de contribuir de forma positiva a la medida y hacer que sea mejor para la gente. Y no porque crea que sea algo que va a venir mal para la gente, porque no pienso que la gente hoy día que no está trabajando es porque sea baja, obviamente porque no hay puestos de trabajo adecuados para estas personas, etcétera, etcétera. Entonces, la primera crítica que le hago es que la renta básica universal, tal como se defiende desde estos ámbitos, ¿no? Renta monetaria incondicional y universal para toda aquella persona, solo por el hecho haber nacido, de unos 650 euros al mes, creo que genera mucho desequilibrio económico. Estoy diciendo que altera mucho las decisiones de los agentes económicos del territorio español. Es decir, que si estableces una renta básica universal, la gente cambiaría su forma de actuar. Y no solo me estoy refiriendo a los asalariados, o a lo mejor alguien diría, oye, pues yo ya no voy a trabajar, porque no me conviene, porque creo que quiero estudiar para obtener un puesto mejor, o lo que sea, sino también por los empleadores, como ahora trataré de argumentar. El segundo punto, la segunda crítica, es que... no me acordaba, lo acabo de mirar, es que... la... el coste de aplicar una renta básica universal, como yo decía, es perfectamente asumible. Pero, aunque es una política eficaz, me parece que es ineficiente. Es decir, es eficaz porque cumple bien los objetivos que se proponen, pero ineficiente, porque se lo podría hacer de una forma mucho mejor. Podría cumplir su mismo objetivo de una forma mucho mejor, incluso más rápida y por lo mejor. La primera idea, que ya lo voy adelantando, es que hay una comparación con un tipo de renta garantizada, como lo que ha hablado José Antonio, que me parece mucho más ilógica, ¿no? Que no es la de coger el dinero de todo el mundo, de casi todo el mundo, y redistribuírselo al 80% más pobre, sino coger el dinero de la gente más acaudalada, que está muy concentrada, que cuando se habla del 1% frente al 99%, no es casualidad, y redistribuir a la gente que más lo necesita. Pero me parece a mí que coger el dinero de casi todo el mundo y luego redistribuirlo a casi todo el mundo es un esfuerzo innecesario y también complejo. Y la tercera crítica es que la renta básica universada así por sí sola, aunque Daniel ya ha dejado caro, no sería lo mismo que habría que hacer, se puede mejorar porque no tiene ningún tipo de estrategia. Es al fin y al cabo una solución individual para la gente. Es, te voy a dar este dinero porque no quiero que te mueras, porque creo que tienes que tener derecho a esto, solo por el hecho de haber nacido en nuestra sociedad equilibrada, que hace nuestro adelanto tecnológico, pero creo que se queda coja, porque se nos puede escapar de las manos, solo por el hecho de lo que comentaba antes. cuando tú ya estás dando a alguien una prestación en especie, como la educación pública, estás diciendo, oye, mira, este dinero lo vas a tener tú, este beneficio, pero solo lo puedes destinar a esto, a estudiar, a formarte, o solo puedes dedicar a curarte, a sanarte, a incluso previsión y médica, etcétera, etcétera. Pero no a cualquier otro tipo de cosa, porque no es dinero que puedes utilizar para comprar cualquier cosa. Entonces, mi idea es, o sea, mi crítica es que la renta va a ser universal, debería ser en especie, debería ser, si queremos garantizar la existencia material de todo el mundo, vamos a preocuparnos por darle educación, sanidad, por supuesto alojamiento, por supuesto suministro energético, para que no se nos muera de frío, de calor, etcétera, etcétera, pueda ducharse con agua caliente e incluso también de transporte. Y así estamos consiguiendo que ese dinero que estamos dando solo sea para garantizar su existencia y no se puede utilizar para otro tipo de abuso. Porque si damos dinero, la gente podría utilizarlo para lo que quiera. Puede luego complementarlo con unas rentas obtenidas del mercado negro, es decir, renta dinero negro, fraudulento, y complementarlo con esa renta monetaria que le estamos dando y utilizarlo para otro tipo de cosas. Por lo tanto, mi crítica es, oye, vamos a ir pensando en otra forma en la renta basada y además no nos vamos a olvidar de que la pobreza no es solo la ausencia de un ingreso monetario, sino que la pobreza es mucho más complejo. La pobreza, que a veces se complementa con la excursión social, no por casualidad, es esa situación en la que una persona se ve excluida directamente de su colectivo, en la cual no consigue adaptarse, no consigue integrarse socialmente, no consigue realizar una vida pública, una vida política y desarrollarse como persona. Por lo tanto, yo creo que mejor que una renta basada universal sería un trabajo garantizado. Para el que no lo sepa, no es lo más ni menos que garantizar directamente el acceso al puesto de trabajo de la persona para que esté trabajando, reciba un ingreso que sería como una renta basada universal, pero al mismo tiempo le está dando la posibilidad a esta persona de que participe en la vida pública que conozca gente, que aprenda conocimiento, aprenda habilidades, esté sintiéndose partícipe de algo útil en su sociedad, además administrado de forma democrática, es decir, no porque a él le haya dado la gana de ponerse a pintar cuadros, sino porque al mismo tiempo hay necesidades sociales en la calle, hay que cuidar a niños, hay que cuidar a ancianos, hay que cuidar del medio ambiente y entonces vamos a vincularlo de alguna forma para que al mismo tiempo que estamos dando dinero a la gente estemos satisfaciendo necesidades sociales, económicas, ecológicas, culturales, políticas, recreativas, musicales, etcétera, etcétera. Y eso es de lo que consiste el trabajo organizado. Paso a hablar someramente de las tres críticas un poquito más, profundizando un poquito más. La que yo decía que altera las decisiones de la gente desde la renta universal, pues a aquella gente que no tiene un bien ningún tipo de ingreso, no, porque pasan de cobrar cero euros a cobrar 650 euros al mes. Es perfecto, ya podríamos tener un debate si 650 euros es mucho, es poco, es suficiente, es algo para abuso, porque os digo una cosa relacionada también con la encuesta que nos ha mostrado Daniel, no es lo mismo 650 euros en la ciudad de Barcelona que 650 euros en un pueblo de Almiria. Os digo que no es lo mismo en absoluto aquella gente que haya vivido o haya experimentado la vida en un sitio en el cual los precios son mucho menores, los precios de alquiler son mucho menores, etcétera, yo tengo amigos viviendo en la ciudad de Málaga en un buen sitio que con 650 euros a mí me dicen con toda la lógica de que podrían vivir porque son tres personas, comparten gastos fijos en el alquiler y tendrían 650 euros por tres y lograrían vivir bastante bien sin hacer nada bastante bien y ya sabía la textura de freno a subsistir y tener quizás algún capricho. Entonces, como os digo, a las personas que hoy día de cero a 650 euros no pasa nada pero ¿qué ocurre con la gente? Bueno, incluso tampoco pasa nada porque hay gente que cobra mucho y esa reforma fiscal de lo que nos hablaba Daniel le quita un poco y se lo redistribuye a la gente. Tampoco pasa nada, esa gente no va a dejar de trabajar de sus puestos de alto ejecutivo, de inversores financieros o lo que sea porque a veces cuando hay una reforma fiscal también tienen que pagar más impuestos y no dejan de trabajar. ¿Pero qué pasa con la gente que está cobrando ahí en el límite en el cual empiezan a dejar de ser perjudicado a ser beneficiado con la renta básica universal y no está tan claro? Por ejemplo, ¿qué pasa con una persona que está hoy día realizando un empleo desagradable para él porque no le queda más remedio y dice oye, es que aquí estoy cobrando por ejemplo 1.400 euros y ahora de pronto tengo una renta básica universal de 650 euros sin necesidad de que trabaje en un puesto de trabajo que pudiera a madrugar mucho, a trabajar, a no relacionarme con la gente, me es desagradable, etc. ¿Qué pasaría con esa persona? Daniel no ha dado una encuesta pero yo pienso que esa persona no seguiría trabajando con los que trabajan a ser que cobraran muchos más de esos 650 euros que solo por el hecho de vivir ya tendrían por lo tanto creo que se podría producir y obviamente ya lo digo no lo sé porque nadie sabe que podría ocurrir en el futuro pero si una persona tiene 650 euros y dice oye, pues yo con esto que además lo pueda acompañar insisto con un ingreso extra negro para poder vivir mejor que es eso también otra crítica que le hago si esa persona de verdad podría dejar su trabajo o pongamos un ejemplo una persona que está todo el día en un bar que es el propio dueño del bar y es un autónomo y está trabajando y apenas cobra eso lo que yo se está diciendo después de impuestos mil 300, mil 400, mil 500 porque hay meses peores que otros que ocurriría si se le hagan que estaban 650 euros de verdad va a seguir estando ahí trabajando todo el día porque al fin y al cabo que es una crítica que ahora la renta básica universal no es tan incondicional como parece la teoría podríamos pensar que alguien bueno pues yo dejo de dedicarme a esto voy a poner a formarme para ver si consigo un empleo mejor bueno que ocurriría si esto sucediese de una forma generalizada hablaríamos de que había gente que dejaría su puesto de trabajo hablaríamos de que habría empleador autónomo que dejarían también sus propios negocios porque no les merecería la pena y hablaríamos de que todo eso tiene unas consecuencias en cadena como el resto de actividad económica menos compras de materiales si es un bar menos compras de alimentos menos compras de bebidas no está pagando el alquiler no está pagando el suministro energético no está contratando consultoría para que nos viten las cuentas etcétera etcétera tiene un impacto que no sabemos si puede ser mucho o poco pero yo creo que podría ser mucho y en cualquier caso creo que se podría decir esto pasar este riesgo solventando de otra forma bueno y con lo segundo la segunda crítica que estoy yendo muy rápido porque si no no da tiempo a nada la segunda crítica que es la de hoy que se podría hacer de una forma mejor es porque la renta básica universal no es incondicional como es en teoría si la gestionamos con una reforma fiscal como la que comentaba Daniel que es oye que el 20% o el 5% más rico saldría perjudicado oye entonces ya no es incondicional ¿no? porque hay gente que en función de su renta se ha de perjudicado y hay gente que se ha beneficiado y hay unos que se han beneficiado mucho los de 0 a 650 y hay otros que se han beneficiado muy poquito a lo mejor cobrían 50, 100, 200 euros por lo tanto no es incondicional es condicionada la renta y esto supone también dar incéntigo a la gente para que no declare toda su renta porque a medida que vaya declarando más va a tener que beneficiarse menos de la renta básica universal pero es que por otro lado ocurre con gente que porque yo antes os he dicho con empleos que son agradables perdón desagradables pero ¿qué ocurre con empleos agradables? por ejemplo una persona que es periodista y está cobrando un poco porque además en el mundo del periodismo hoy en día se cobra muy poco pero quiere seguir ahí porque le da esta liga profesional sabe que es la única forma de avanzar y el empleador suyo sabe que tiene siempre una renta básica garantizada su jefe sabe que aunque lo despida va a cobrar 650 euros y que sabe que le está pagando ahora por mil euros y que lo complementa con esa renta básica universal que a lo mejor son 300, 400, 500 euros más ¿qué ocurre? que hay un riesgo hay un mecanismo perverso al que el empleador diga oye si el Estado le está pagando 400 euros yo ahora te voy a pagar 200 euros menos de salario y aún así tú vas a seguir ganando porque yo te estoy dejando de pagar 200 euros pero el Estado te está dando 400 por lo tanto está ganando 200 más que antes y aquí de nuevo insisto pues hay un riesgo evidente no sé si importante de que se produzcan subvenciones públicas desde el Estado a empleadores que tengan la cara de bajar en los salarios porque se lo esté complementado el Estado y termino con la última crítica esta que carece de estrategia política la estrategia educativa la estrategia pedagógica ¿por qué no aprovechamos todo este esfuerzo financiero fiscal administrativo para ya que vamos a dar primero a la gente utilizar ese movimiento para realizar actividades que hoy en día no están satisfechas no están cubiertas hay necesidades sociales ecológicas económicas que no están cubiertas por ejemplo ya lo decía antes cuidado de niños cuidado de ancianos cuidado de adultos dependientes cuidado de enfermos el gobierno de Rajoy nos ha reportado 400.000 puestos de trabajo en el sector público desde que gobierna y estamos hablando de bomberos policía médicos profesores jueces ¿por qué no aumentamos ahí? sabemos que hay necesidades que están por cubrir y hablamos por supuesto de todo tipo de cuidado medioambiental los servicios de reciclaje cuidado de espacios verdes vigilancia del equilibrio ecosistémico rehabilitación de edificios para que sea más eficiente energéticamente con todo lo que hay que hacer en materia de energía renovable y todo lo que deberíamos hacer etcétera cuidado de los espacios urbanos hablamos incluso de actividades recreativas ¿no? ¿por qué no poner a la gente a trabajar en cosas que nos hagan felicidad a los demás? esto puede sonar muy hippie pero al fin y al cabo es algo importante la economía no es solo tener dinero y vivir es también ser felices reírnos divertirnos desarrollarnos culturalmente socialmente etcétera etcétera y si tenemos a 5 millones de desempleados sin hacer nada pero no están no son disminuidos ni físicos ni intelectuales sabemos que podría realizar muchísimo trabajo en beneficio de la gente en todo lo que ellos están diciendo en cuidar a la gente en cuidar al medioambiente en cuidar todo lo que al fin y al cabo consiste en la vida por lo tanto concluyo diciendo que la renta básica universal me parece una medida muy potente eficaz como yo he dicho pero ineficiente en el sentido que se puede mejorar y al mismo tiempo yo lo complementaría o lo cambiaría por un trabajo garantizado pensando en que oye no damos dinero a la gente para que luego ellos administren su vida como ellos desde la gana vivimos en sociedad y hay compromisos y responsabilidades de todos nosotros a lo mejor le damos 650 euros y no se va a poner a cuidar a un anciano no se va a poner a limpiarle los experimentos a ese anciano porque no quiere pero eso es algo que sabemos que tenemos que hacer no es una responsabilidad individual de los propios familiares de ese anciano es una responsabilidad colectiva de nosotros porque hay una sociedad y por lo tanto habrá que condicionarlo desde mi punto de vista ese ingreso monetario a que cumplan satisfaciendo necesidades colectivas y además hacerlo de forma que se redistribuya el trabajo entre hombres y mujeres porque esta es otra cuestión que no a alguien pueda volar pero si hay producto pasaré a hacerlo y nada muchas gracias y lo siento por este minuto y medio muchas gracias Antonio decía que tenía la sensación de que yo no hay mucho debate pero a mí era que sí yo sí que lo que hago es volver otra vez al turno y decir fijaros a Daniel y su propio que hagáis una pregunta adicional pero yo creo que tendréis cosas que también antes de no voy a intentar en fin siempre se dice voy a intentar ser breve y solo que quiera contestar un 5% de lo que se han hecho ya sería la misma de forma esquemática una de las cosas que me ha hecho gracias para sacarle un poco de hierro al tema es lo del Maximin Raussiano como justificación de fondo de lo tuyo porque ya sabes tú que esto de Maximin Raussiano sirve para un roto un descosido y yo he escuchado justificar cosas con un Maximin Raussiano que a ti y a mí nos darían cosas increíbles pero bueno vamos a ver sobre lo de que podemos ha sido ha sido nos explicaba José Antonio prudente prudente y moderado realmente no ha sido prudente no 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 yo digo que no ha sido no he dicho ni prudente ni moderado bien bien he dicho que ha intentado hacer un programa que pudiera cumplir si bueno yo a esto me diría prudente y moderado con eso yo prudente y moderado no porque una de las cosas interesantes ha sido precisamente dentro del Podemos las discusiones que han habido durante este periodo incluso sabes que ha habido un círculo de Podemos que se ha llamado Renta Básica que ha sido bastante activo y que ha y que ha provocado alguna discusión interna interesante no pero una de las cosas que yo sí evidentemente que no soy de Podemos pero si una de las cosas que he visto en Podemos que me han invitado muchos círculos de Podemos es precisamente el el como podríamos decir el 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 desánimo el desánimo por una parte evidentemente con las secuencias estadísticas y me importan en este caso ¿no? que una parte de la de la militancia de Podemos precisamente por esto que consideraban que era una propuesta una propuesta que valía la pena luego traer el detalle técnicos pero que valía la pena seguir manteniendo y esto de de moderado que lo digo yo no lo dices tú una pequeña broma de las que he encontrado también bastante con este rol de moderación como realismo es me gustaría citaros una frase de un tipo Marco de Ramon que es un periodista muy bueno de un manifesto cuando ya no existe un manifesto como sabéis pero que me hizo mucha gracia y que me ha servido bastante con algunos autores que han venido a hacer apología de la moderación que no es el caso de José Antonio decía nadie más extremista que el verdadero moderado porque nunca se es lo bastante moderado siempre hay alguien más moderado que el moderado que le reprenderá por no ser suficientemente moderado no se puede ser moderadamente moderado eso también se lo dije a algunos compañeros de pobres algunos de los datos que que vale la pena también aunque sea también de forma telegráfica fijaros el índice de Gini que José Antonio al final le sale es un índice de Gini que evidentemente mejora respecto a la situación actual pero fijémonos una cosa con pequeñas diferencias porque he hecho los números redondos el índice de Gini actual o sea el IRPF antes de hacerse el IRPF es decir como sea ya exalte es del 0,41 el IRPF actual rebaja un poco a 0,36 aproximadamente el Gini esto quiere decir que evidentemente lo rebaja un poco pero que es un IRPF no precisamente que salta la banca en cuanto a su progresismo ¿verdad? bien en nuestra propuesta de financiación que podéis acceder con los detalles es del 0,24 ¿por qué? y esto es una de las cosas que tanto me gustaría contestar a José Antonio como a a Eduardo lo que es esta propuesta de financiación es una gran redistribución de la renta en nuestra propuesta es una gran redistribución de la renta decimos del 20% al resto de la población por decir algo digo por decir algo porque de este 20% hay una parada el menos rico de los ricos que tiene el pueblo entonces esto me parece que es una una de las necesidades actuales no solamente acabar con la pobreza sino combatir la desigualdad y en este sentido esto conchica las dos cosas la desigualdad en el reino de España como todos sabéis es una de las más grandes o que se ha avanzado más en la desigualdad en los últimos años ¿no? se decía que no se puede financiar bueno lo decía José Antonio Eduardo decía que sí yo estoy de acuerdo con Eduardo en este caso claro que se puede financiar la renta básica y yo entiendo por qué no se puede hacer en cuatro años nuestra propuesta de financiación en todo caso seguro que José Antonio debe tener alguna razón pero que no la expuse ahora supongo que la expondrá ¿por qué no se puede hacer en cuatro años? cuando estamos en una situación que como sabéis por distintos informes sabemos que un par de docenas de personas tienen una riqueza aquí en el reino de España equivalente al 5% del PIB que esto son aproximadamente 115.000 millones esto es impresionante esto evidentemente la reforma de la renta básica intenta y por aquí por si sola no no lo puede ser otra que intento enlazar renta básica con trabajo aunque no la han explicado algunos de vosotros sabéis perfectamente que se está citando relativamente bastante uno de los artículos que hizo hace casi 100 años John Maynard Keynes sobre las previsiones la economía para nuestros nietos las previsiones que habría un siglo después de cuando el tipo hizo el artículo primera conferencia robo artículo sobre cómo sería el mundo más o menos 100 años después esto sería de aquí unos 15 años es impresionante porque evidentemente hay muchas distorsiones han pasado muchas cosas pero en líneas generales el tipo no se equivocaba mucho de cómo estarían distribuidas las cosas muchísimo no se equivocaba evidentemente pero ¿dónde se equivocó completamente? es que consideraba que de aquí 15 años al cabo de 100 años que él había escrito para una economía de este tipo como seres racionales que somos que se supone que trabajamos normalmente para tener acceso a toda una serie de costeos es decir de forma instrumental trabajaríamos 15 horas a la semana ¿qué partido radicalmente ninguno que tenga algo pero ¿qué partido de izquierdas está proponiendo una jornada de 15 horas? nadie porque consideraría que esto es una locura pero en cambio es una de las cosas que como previsión evidentemente podemos hacer todos los matices que queráis pero era normal pensar para un economista que se trabajaría en una situación de abundancia o de relativa abundancia solamente 15 horas y esto es lo que alguno de nosotros de la asociación está intentando hacer y está intentando cuantificar si se rebajase la jornada laboral con una renta básica casi se consigue al menos en proyecciones estadísticas lo que algunos llaman pleno empleo y además en este caso por ser moderados la reducción de jornada sería a cargo del trabajador porque debería la renta básica y claro y en esto entro y con esto ya acabo seguro es que la renta básica como he dicho al principio que ha pasado yo creo lo he dejado pasar muy rápidamente la renta básica es una propuesta que ha dicho contra la pobreza pero no solamente es una propuesta contra la pobreza lo que algunos autores evidentemente dependiendo de la sensibilidad han expuesto es que la renta básica por una parte sería un importante apoyo para mitigar la aversión al riesgo para el caso de la iniciativa de pequeños negocios esto no está cuantificado pero esto es una cosa interesantísima y luego no hay ningún tipo de duda que al menos para determinar la gente sí que tiene mucha importancia es que aumentaría muchísimo el poder de negociación de los trabajadores con la renta básica si hay un salario envenimiento profesional no hay ningún tipo de duda y esto aunque alguno de vosotros ya me ha escuchado más de alguna vez decirlo es que me parece que más gráfico no puede ser en un programa que tuve hace tiempo con un dirigente a la patronal catalana que como sabéis es la patronal más dura del mundo hablando sobre renta básica el tío dijo las pendejadas de siempre sobre que hay que crecer y luego repartir tal igual pero lo interesante es cuando cuando estábamos a solos es decir no estábamos con radio en onda y el tipo me dijo no no si esto es la renta básica esto hace años hace al menos 14 y dice no no es un problema de números seguramente hacemos los números que salen las cuentas el problema es que los trabajadores tendrían un poder de negociación impresionante para que se lo vamos a dar y este me parece que es uno de los puntos importantes que también podría aportar la renta básica me he olvidado antes de dar las gracias por cierto a la asociación de estudiantes post-crash solo se le he dado a Luis que se lo merece pero también bueno bueno pues yo también voy a intentar contestar a ellos brevemente el primero obviamente es el de la financiación de una renta básica claro yo creo que es que estamos contestando a dos preguntas distintas los que estamos sentados en esta mesa yo creo que mis compañeros están contestando a la pregunta de si hay dinero en la economía española para financiar una renta básica hombre si la pregunta es esta yo estoy de acuerdo con ellos si que lo hay pero yo estoy intentando contestar a otra pregunta muy distinta que es de aquí a dos meses cuando haya un gobierno el gobierno tendrá dinero que puede presupuestar para implantar una renta básica universal entonces la respuesta a mi juicio obvia es que no en cambio puede tener dinero de aquí a un año para empezar a implantar una renta garantizada y sacar a millones de personas de la pobreza yo creo que es obvio que sí entonces bueno pues en el fondo debe ser que tenía el razón que no va a haber tanto debate porque creo que estamos de acuerdo y que simplemente estamos respondiendo a dos preguntas distintas porque claro claro que hay un robo por parte de las compañías eléctricas claro que hay mucha economía sumergida claro que hay mucho dinero en Suiza y en países fiscales claro que los más ricos tienen un bastón de miedo etcétera 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 pero claro como eso hay que vehicularlo de algún modo desde el punto de vista jurídico legal económico y recaudatorio hacia las arcas del Estado y eso no se hace ni en un mes ni en dos meses ni en un año ¿qué puede hacer el Estado? es de lo que ha tirado siempre dos cosas endeudarse y subir impuestos eso es lo que puede hacer el Estado mañana las otras cosas requieren de más tiempo lo siento mucho pero es así ¿nosotros queremos subir el IRPF? sí pero queremos subirlo de una determinada manera no queremos poner un tipo único porque claro aquella línea roja que enseñaba Dani que se cruzaba una línea azul el punto los ricos perderían pero es que el punto donde se cruza la línea roja y azul estamos hablando de que eso es una renta disponible declarada en IRPF de 18.000 euros al año entonces no claro pero si tú me dices que este es tu programa lo que vas a estar haciendo mañana es eso es meterle al tío que pueda 18.000 euros al año un tipo imposible del 40% ¿vale? y por tanto que salga perdiendo según qué simulación por tanto yo estoy más de acuerdo con un amigo que en una entrevista sin permiso dijo una cosa que a mí me parece muy razonable que es que esto es un ejercicio contable de simulación pero no es un programa de acción político por tanto no es un programa que tú puedes poner en práctica y esto lo dijo Eno ¿no? o autor ¿no? tú no lo puedes poner en práctica desde el gobierno esto me dices que hay otras ideas de financiación de una red de la seguridad universal te escucho pero esto no porque esto es hacer que gente de 18.000 de 20.000 euros al año yepa en términos netos entonces según la rosa el supuesto desánimo que hay en Podemos por el tema de la red de Asia yo la verdad es que no sé si hay desánimo yo creo que no lo hay había muchos politodos que decían que Podemos no llegar ya al 10% en diciembre superó el 20% superó el 20% contra todas las compuestas que nos situaban entre el 10 y el 15 pero lo que sí estoy sabiendo es que si existe algún desánimo entre algunos grupos de militantes de Podemos hombre excepto alguno muy completo como es el círculo de la red pero no es porque propongamos un plan de garantía de ventas como el nuestro en vez de una renta básica universal será por muchas otras diversas y varias razones pero seguramente ese no es el catalizador del descontento que puede haber entre las bases de Podemos por comentar dos cositas muy brevemente y con esto acabo el tema del fraude que se podría producir con una renta básica universal o con una renta garantizada o con un colectivo o con otra prestación de la renta mínima hombre es evidente que con cualquier prestación en forma de la que tú estés dando a la ciudadanía se va a producir algún tipo de algunos casos de fraude vale se va a producir más o menos depende obviamente cualca más incondicionalidad pues claro puede haber un poquito más de abuso esto es así cuanto más control pues hombre estás desincentivando más que la gente solicite la prestación pues estás controlando más los posibles abusos etc el problema con esto es que y yo sobre lo que hace va a ser es que claro nos tenemos que plantear una elección y la elección es cuántos falsos positivos estamos dispuestos a pagar a cambio de que no haya falsos negativos esto en cualquier ensayo clínico lo tendríamos claro de hecho hay muchos medicamentos comercializados pues que pruebas y test medios que tienen falsos positivos y falsos negativos y no por eso se retiran del mercado entonces mi pregunta que yo haría a los diseñadores de políticas públicas en este terreno es hombre con una renta garantizada como la que planteamos nosotros cuántos falsos positivos gente que cobra la renta y que no la debería cobrar cuántos falsos positivos estás dispuesto a aceptar por cada punto que te bajo la tasa de pobreza en España pues yo estoy dispuesto a aceptar unos cuantos porque lo que sí que tengo claro es que cero no va a haber ni con una renta garantizada ni con cualquier otra política de garantía de rentas por lo tanto de lo que se trata es de asumir esto establecer los controles que sean necesarios por vía fiscal y intentar evitarlo al máximo y la última cosita respecto del tema del trabajo garantizado claro yo estoy de acuerdo que el hecho de que el Estado pudiera tener un programa de empleo público para la gente que tiene dificultades va a contraer el problema del mercado eso es una buena cosa incluso es compatible con una renta básica universal con una renta garantizada etc línicamente hay un problema de costos de oportunidad financiera es decir el dinero que estamos dedicando a este problema no lo vamos a poder desver a que está firmes en el metal y viceversa pero si dejamos eso entre paréntesis lo que no veo es que determinadas justificaciones sean justificaciones para un trabajo garantizado por ejemplo el argumento que utilizaba Eduardo de que todos tenemos una responsabilidad colectiva de ciertas áreas de utilidad social pero claro lo que tú estás planteando con un programa de trabajo garantizado de lo cual solo se van a beneficiar las capas más desfavorecidas del mercado de trabajo y de la prestación y de la distribución de la renta pues claro lo que estamos planteando con esto es que al final los que limpian la caca al anciano van a ser siempre los pobres entonces si tú realmente lo que consideras es que esta es una tarea de utilidad social lo que el Estado tiene que garantizar que se realicen eso lo que te justificaría no es un trabajo garantizado sino lo que yo ya en un artículo bastante antiguo que escribí hace muchos años un trabajo más es decir los trabajos socialmente garantizados que tienen que realizarse y que el Estado debe garantizar su realización se reparten igualitariamente entre toda la población claro es obvio los problemas de todo tipo de equipos y administrativos que tendría esto pero mi punto es que si ese es el argumento es un argumento para un trabajo básico que compartan por igual todas las capas de la población que yo no pueda comprar porque tengo dinero el derecho a no limpiar cacas de anciano mientras otros estamos obligados porque no lo tienen a limpiar cacas de anciano no sé si pues lo que creo bueno pues vamos a voy a ir sobre todo respondiendo en orden cronológico lo que yo he querido se ha comentado creo que Antonio ha dado la clave en una cosa muy importante y es que la pregunta no lo mismo si lo estamos pensando en términos teóricos o técnicos de decir oye esto se podría hacer porque hay suficiente dinero en la economía tenemos las capacidades tecnológicas para hacer etcétera o si seríamos capaces de implementar en el ámbito político pero claro yo cuando vengo a hablar de la restauración universal o de el trabajo analizado o de cualquier política económica hablo siempre de lo técnico de lo teórico ¿por qué? porque de lo político necesitaríamos hacer congresos de muchísimos días para poder tener al menos una postura que pudiésemos incluso entender entender a lo que nos estamos refiriendo pero no solo por lo que decía José Antonio de en dos meses el gobierno podrá realizarlo sino que es muchísimo más allá primero la posición posible hipotética del futuro gobierno no va a aceptar ni de broma una renta básica universal sabemos que además tenemos al otro lado de Europa a una señorita señora Merkel que tiene un látigo que lo va a impedir de todas formas una renta garantizada una renta básica un trabajo garantizado lo que sea y entonces claro ya sería tirar la toalla diciendo bueno es que los políticos no podemos porque por eso digo que el plano político es otro tema es un tema que por cierto hay que dar la cara hay que ser valiente hay que mostrar rebeldía para que esa correlación de fuerza no sea favorable a una mayoría social pero no lo hace con cancioncitas lo hace con política económica que la gente sabe que son técnicamente posibles que la gente se cree y que además son beneficiosas para la gente por eso yo sí creo que obviamente los planos el teórico y el político están implicados pero yo me centro sobre todo en el teórico de todas formas y lo has dicho nos podemos enneudar pero ¿y por qué no hacerlo? ¿por qué no hacerlo en un momento en el que cuando el Estado se endeuda el Estado español hoy día se está endeudando a tipo de interés negativo en letra del tesoro por ejemplo a tres meses ¿qué quiere decir esto? que ganamos dinero cada vez que nos endeudamos ¿por qué no nos endeudamos? para toda la reforma universal trabajo garantizado lo que queramos a otro tipo de interés negativo es como una inversión el Estado estaría ganando dinero yo sé que esto es raro pero es la paradoja de este albor de la gran crisis financiera que está por ver en muy poquito tiempo y por lo tanto aprovechémonos de un atajo que lo tenemos más históricamente y políticamente y podríamos hacer ya no solo hablar de que si fuese un país con moneda propia no tendríamos ni que hablar de esto directamente financiamos la política que queramos sabemos que hay riesgos macroeconómicos pero los controlaremos pero la financiación no es ningún problema habló Daniel de que mucha gente que indicaba la regla básica porque podría suponer que la mujer volviese a hogar pero yo no es esa afirmación pero por otro motivo es que la mujer sigue en el hogar la mujer sigue en el hogar hoy día el trabajo reproductivo o de cuidados cuando nuestro anciano de la familia se pone mal ¿quién lo cuida? la mujer porque venimos de una estructura productiva laboral a la cual la mujer se ha quedado en casa cuando hay un bebé tienes cuida la mujer cuando ocurre un accidente ¿quién cuida al enfermo? la mujer entonces estamos hablando de que hoy día la mayor parte del trabajo reproductivo doméstico de cuidados la realizan las mujeres y con una retabasión universal evidentemente no solucionamos eso sino que corremos el riesgo de como la mujer se estaba dedicando a esto y ahora tiene un ingreso va a seguir haciendo cuando la idea tiene que ser no, vamos a liberar a la mujer de esto y que comparta y que sea corresponsal de ese trabajo con los hombres y por lo tanto con una retabasión universal no lo logramos hacer sino que podemos profundizar en ese problema y en cambio con un trabajo organizado estamos diciendo oye que cuidar a esa persona se va a hacer una responsabilidad colectiva en la que respetemos esa paridad relativa entre hombres y mujeres es una forma de redistribuir el tiempo de trabajo y no solo repartirlo como bien decía Daniel que tiene que ver con lo de la plena ocupación a lo que se refería al principio pues claro hay que repartir el trabajo pero no hace falta una renta básica para eso ni garantizada ni universal sino que podemos directamente repartir o reducir la jornada laboral como por ejemplo los años los primeros años del siglo XXI como se dice en Francia y al mismo tiempo repartir el trabajo en el que yo estoy hablando de ese índice y ese que realizan mayores de las mujeres en casa eso es también reparto del tiempo de trabajo y se hace por ejemplo con una política como la de trabajo organizada y cuando hablamos de empleo y de avance tecnológico robotización y calización decimos los robots van a trabajar con nosotros en el futuro yo digo mirad todos los estudios que hay de la relación entre la tecnología y los puestos de trabajo creados además solo en la esfera mercantil en la capitalista y veréis que la tecnología ha creado muchos más puestos de trabajo de los que ha dicho hoy muchos más mirad solo que la población ha crecido exponencialmente y las tasas de paro siguen manteniéndose relativa en países como España por supuesto pero sí en la inmensa mayoría de los países hay muchísimos más tipos de trabajo y también mayor cantidad de gente trabajando simplemente porque la productividad permite que además la gente tenga más dinero y puede ir más veces a la peluquería puede contratar más servicios y precisamente se están destruyendo los puestos de trabajo más técnicos los que puede sustituir por un robot pero a que un robot no puede cuidar a un niño a que no lo puede educar a que no puede ir a ir por un bosque y ver si hay un piloto ecosistémico etcétera hay trabajo que nunca la puede hacer el robot por lo tanto sabemos que hay mucho trabajo por crear mucho trabajo por crear eso que yo estoy diciendo y termino con lo que comentabas que es una crítica muy lesítima pero claro yo te digo es que estamos yendo mucho más allá porque eso ya ocurre hoy o sea los ricos se encargan de no realizar los trabajos ningún tipo de trabajo en realidad los más ricos sabemos que por su capacidad económica financiera y además como muchos clipean en un teclado en un ratón para invertir en la bolsa y hacer suplementos beneficios sabemos que no están obligados a limpiar las calles o a limpiar la caca de los abuelos sin hablar por cierto de otro elemento que es importantísimo y es ¿por qué eso es indigno? ¿por qué eso es indigno? ¿por qué limpiar el medio ambiente o limpiar y asear a nuestros ancianos es indigno? es que aquí tenemos una reminiscencia que es la que nos han puesto y tenemos en la médula al final y es la de decir oye que es que aquí hay trabajos que son dignos y trabajos que son indignos cuando en realidad para trabajo indigno el de estar financiando a empresas de armamento y para trabajo digno el de estar construyendo a que hay una persona aseada por lo tanto aquí hay que reconfigurar esa idea que tenemos aún admitiéndote que hay por supuesto una correlación de fuerzas de las cuales los gricos se aprovechan de su poder económico y de trabajar en el que nos quiere decir que estamos un poquito fuera de hora pero quisiera que se agira a ver yo he tenido un par de preguntitas gracias la primera es un poco más teórica en el caso de la internación de la renta básica cuáles son las consecuencias de la inflación y de la capacidad que se tiene que se hagan en el caso entre las diferentes clases la primera pregunta es un poco más teórica que cuáles serían las consecuencias en el caso de aplicar la renta básica con respecto a la inmulación y en la capacidad adquisitiva a largo plazo por parte de la clase trabajadora con respecto a la más alta y la segunda que tiene connotaciones políticas es que si el fin de y esta va a no vera si el fin de la renta garantizada es poder garantizar el acceso a a los recursos por parte de de toda esta gente que está viviendo en el umbral la pobreza pues como si esto es una propuesta que parte de una reflexión pues mayoritariamente de izquierda en cómo podría encajar esta aplicación de la renta garantizada en el marco del capitalismo sin llegar a combatir pues la pobreza de raíz que cómo podría o sea que no le encuentro como una paradoja decir que esta renta garantizada es un es como una solución a la desigualdad sin atacar directamente a la raíz del problema que es el marco capitalista que se desarrolla yo tengo también dos preguntas una parada a José Antonio si personalmente considera un error el planteamiento de la renta básica universal en las elecciones europeas más sabientes de que se sabía que realmente no sería haber cuando se ha criticado sobre todo al partido popular de incumplimiento de su programa electoral y luego en relación a lo que ha dicho Samuel de la segunda pregunta si en el marco del marco socioeconómico de la renta socioeconómica en el que vivimos una propuesta con una renta básica puede provocar una complacencia de las clases más humildes con este propio sistema y no cambiarlo de raíz con todas las consecuencias que tiene ya a nivel global ecológico de desigualdades por todos lados y de poder de los mercados financieros yo lo que estoy viendo aquí con la renta mínima garantizada es una especie de parche para tratar un problema enorme que tenemos ahora mismo en época de crisis ¿no sería mejor enfocar este dinero que no tenemos porque yo creo que no tenemos pero bueno a fortalecer el sector público y generar nuevos puestos de trabajo y hacer algo más productivo que no tapar el parche de la pobreza y que nos indicaría que estamos en crisis mucho tiempo más ¿Quién más? bueno yo la pregunta es porque generalmente en el sector izquierda política bueno también en la derecha no vamos a negar siempre se habla pues de recuperación fiscal de recuperar activos que están por ahí perdidos por su visa para esos fiscales la gente que estafa el fisco es más yo antes pensaba antes de esta charla que estaba en 60.000 millones de euros lo que se escapaba ahora Eduardo nos ha dicho que está en 110.000 millones de euros y es constante hay que recuperar hay que recuperar hay que más técnicos de hacienda pero eso realmente ¿hay alguna medida? ¿alguna idea para recuperar ese dinero? antes has dicho que o sea sería mejor asegurar un trabajo para todo el mundo pero ¿cómo fundamentas poder asegurar un trabajo para todo el mundo? has dicho que sería más positivo para la gente tener un trabajo porque pero ¿cómo lo fundamentas? ¿cómo lo aseguras? y más con el paro que hay actualmente capitalismo para vosotros si lo voy a contestar a la de inflación aunque no sea no sea la referencia directamente en mí porque me interesa mucho ese ese tema y es que la idea desde mi punto de vista me ha metido en la cabeza que dar dinero a la gente genera automáticamente inflación y eso no tiene por qué ser así sino que habrá que ver qué ocurre la inflación sólo va a aparecer cuando los vendedores de los productos aumenten los precios porque la inflación dice eso que los precios aumentan entonces habrá que ver si cuando da dinero a la gente los vendedores cómo reaccionan porque son ellos los que van a decidir si va a haber inflación o no cosas de la lógica capitalista que son los empleadores los empresarios los vencedores quieren decir cómo son los precios cuando estamos en una situación de crisis en la cual hoy día están las empresas cerrando porque no tienen suficiente demanda no tienen suficientes consumidores y esto queda reflejado en casi todas las estadísticas en que su principal problema es que no tienen suficientes clientes si nosotros damos dinero a la gente ya sea creando dinero ya sea de endeudarnos o ya sea a través de una reforma fiscal no va a haber inflación o si la va a haber a ser puntualmente en algunos sectores porque la mayoría de las empresas están deseando como agua de mayo que lleguen gente a sus negocios solo aumentarán los precios si hay tanta gente que están poniendo todas las máquinas a producir toda la maquinaria para venderlo y entonces digan oye pues entonces si me aumento los precios y me beneficio pero y me aprovecho pero si solo llegan unos pocos y le están simplemente sirviendo para que saquen los productos del almacén o para que pongan otra máquina a funcionar contaten a otra persona porque les sale rentable no van a aumentar los precios porque se están jugando mucho con la competencia y no quieren perder a los clientes por lo tanto en una situación de crisis la inflación se le da inslaferar precisamente en estos tiempos los cuales están todos los bancos centrales con táctica totalmente errónea intentando generar inflación y no pueden la del modelo productivo era muy interesante porque cuando se habla de crear empleo público en parte va por lo del trabajo garantizado yo me he referido al trabajo garantizado como empleo que en teoría no son productivos desde la lógica mercantil pero esto claro puede ser perfectamente complementario con que el Estado desarrolle política para realizar una transición del modelo productivo energético basado en la tecnología en el conocimiento en mayor valor añadido etcétera etcétera pero ahí no veo yo que sea un parche de la pobreza precisamente dar dinero a la gente ya se ha dado un trabajo con una renta porque lo que está consiguiendo es algo a lo que me he referido que es estar dando dinero a gente que hoy en día no tiene o apenas tiene con lo cual está permitido que aumente la demanda agregada es decir que aumente la capacidad adquisitiva de esta población para que vayan a las empresas y las empresas puedan vender los productos que han creado y que no hoy en día apenas pueden vender por lo cual está aumentando el consumo las ventas los beneficios empresariales está permitido incluso que empresas necesiten más trabajadores está aumentando el PIB por lo tanto con esto que se ha llamado parte de la pobreza incluso está dando un estímulo económico a un país como España que está hoy en día en estancamiento y esto es inquietario que obviamente es complementario con realizar un modelo productivo el tema de los paraísos fiscales yo he dicho 160.000 millones de euros como patrimonio que tienen solo los ciudadanos españoles en residencias de paraísos fiscales fuera de España 160.000 y dado lo que además está declarado son estimaciones porque esto es muy difícil saber cuánto hay 110.000 en lo que desde el año 90 podríamos haber ido recaudando si hubiesen tributado como deberían haber tributado en vez de tenerlo ahí que apenas están tributando ¿y qué hacer para lograrlo? por ejemplo lo que están haciendo países como Italia y Reino Unido que le han puesto unas multas que podrían ser mayores pero que se le han puesto a empresas como Apple y como Amazon por utilizar la financiera y fiscales para no pagar impuestos ahora con un estado mucho más preocupado mucho más controlador mucho más sancionador seguro que se lo piensa dos o tres veces más y lo están haciendo a nivel estatal no están poniéndose de acuerdo que sería lo ideal pero se dice es que si no lo hacen uno entre todos se van a otros países ¿cómo se van a ir a otros países? si es que directamente Apple solo vende aquí entonces lo que hay que hacer es oye tú todo lo que vende aquí no hay españoles o catalanes con iPhone con producto Apple y en cambio los beneficios de Apple registrados contablemente son ridículos y dicen oye aquí no hay algo que no encuadra obviamente lo que están ingresando aquí que proviene de nuestro bolsillo no lo están pagando aquí ni en ningún lado por cierto por lo tanto eso es lo que hay que perseguir y se hace ni más ni menos que con decisión política con voluntad con valentía y si no lo pueden aquí os vamos a controlar hasta que paguéis y multa a casco porro porque nos van a ir hay 47 millones de personas en este territorio con dinero que es de donde sale su beneficio eso de que se van a ir es válido para algunas cosas pero por otras no a mí me encantaría ver a las empresas llevándose corte inglés un helicóptero a otro país o sucursales del Banco Santander a otro país o gasolinera de resola a otro país si su negocio está aquí si ellos tienen beneficios por nuestro bolsillo por nuestra capacidad adquisitiva por lo tanto no se puede venir y por último a la hora de garantizar el trabajo yo sé que esto es algo que chirría con un país de 5 millones de habitantes pero que tendría que explicarlo con mucho más de herimiento pero viene a ser lo siguiente está hablando de Martín y tú estás pasando en el pie sencillamente es que hoy día hay mucho trabajo que ya se realiza lo que yo estoy diciendo de mujeres que realizan mayoritariamente trabajo en el ámbito doméstico se trata de visibilizarlo remunerarlo y además repartirlo de forma solidaria entre hombres y mujeres además hay mucho trabajo que hoy día apenas es insuficiente sabemos que necesitamos más médicos mayores profesionales sanitarios más profesores más educadores más cuidadores niños ancianos más personales especializados en el tema de los verdes de la ecología sabemos que en actividades recreativas culturales deportivas musicales cuánto trabajo hay por hacer ahí para que al fin y al cabo nos reduce el beneficio social de todos nosotros entonces yo sé que es cambiar el paradigma pero pensar que hoy día que no haya empleo no quiere decir que no haya trabajo hoy día se hace mucho trabajo pero no se paga no se remunera y la cuestión de trabajo garantizado es pagarlo remunerarlo dignificarlo repartirlo entre hombres y mujeres y al mismo tiempo orientar actividades que hoy día en el sector público que nos las están recortando en el año que estamos bien empiezo por la de por la de las europeas y después voy a el capitalismo ¿fue un error proponer la renta básica en las europeas? yo creo que no yo creo que lo que se propuso en las europeas fue defender la creación de una renta básica a nivel europeo desde el parlamento europeo ¿hubiera sido viable y es viable una renta básica a nivel europeo? probablemente sí yo no estoy diciendo que la renta básica no sea viable en general ni mucho menos yo estoy diciendo que el año que viene en España no sé cómo podríamos implantar una renta básica podríamos dar pasos hacia la implantación de una renta básica pero no ahora bien en cuatro años podríamos generar una renta básica en Europa si hicieramos una política por ejemplo basada en impuestos europeos sobre el uso de la energía o otro tipo de impuestos como la casa dómin etcétera seguramente no sería una renta básica muy generosa y tendría que estar adaptada a los índices de acceso al consumo de cada país pero no lo veo una idea descabellada de hecho existen algunos estudios que plantean exactamente esta propuesta no hay uno de es decir un fan parais que plantea exactamente y con una propuesta de financiación detallada pues una renta básica a nivel europeo ahora yo creo que es que en este país somos muy maduros políticamente cuando valoramos los programas electorales no es lo mismo hacer un programa para las elecciones europeas que hacerlo para las elecciones de un estado miembro que hacerlo para las elecciones municipales ¿por qué? porque las capacidades de todo tipo que tiene cada una de esas unidades de gobierno y administrativas son completamente distintas no están manejando el mismo presupuesto ni las mismas competencias etcétera por lo tanto es lógico y normal que los programas estén adaptados a las elecciones concretas para las que tocan y lo que no salga en mis hombros es que todavía haya periodistas que intentan pillar y decir que eres esta historia pero es que usted en las europeas propuso una cosa y ahora no la propuso claro pero y mil otras más que propuso para las europeas y no las propongo para las españolas porque no tocan porque son unas elecciones distintas entonces yo creo que no solo no fue un error sino que fue un acierto porque abrió todavía más todo el debate como estamos viendo ahora también en muchos otros países europeos ¿no? ¿es un arreglado o un arreglado básico o un parche que ayudará a que las clases populares acepten el capitalismo? Bueno yo sinceramente y con todos los respetos pero a mí es que este debate me parece como un poco antiguo ¿no? es decir ¿y por qué no mismo con el estado del bienestar y con toda su política? es decir el estado del bienestar es un parche para que las clases populares acepten el capitalismo pues igual lo es pero que no nos lo quiten ¿no? entonces seremos los primeros en defenderlo siempre que lo recortan etcétera etcétera ¿no? entonces claro desde un punto de vista sistémico y secular ¿no? hace un año es vista no cayó el capitalismo porque los socialdemócratas y otras fuerzas políticas y la clase obrera etcétera consiguieron construir el estado del bienestar bueno yo no sé qué capacidad tenéis vosotros y vosotras para ver contrafácticos yo tengo poca ¿no? pero en todo caso lo que sí sé una cosa es que el estado del bienestar es algo bueno y que queremos que nos separa ¿no? pues lo mismo con una renta garantizada y lo mismo con una renta con una renta garantizada ¿eso ayuda a que el capitalismo se consolide? yo sinceramente creo que no creo que todo lo que sean instrumentos en manos de las clases más desfavorecidas no ayuda al capitalismo en nada porque si no estaríamos siempre en la lógica permanente de que cuanto peor mejor entonces con esa lógica desmantelamos todas las políticas sociales porque entonces las clases populares saldrán a derrocar el capitalismo en la calle etcétera también este tipo de razonamientos la verdad es que me parecen bastante superados ya en la historia de la tierra mundial no solo el europeo y por último el tema de si no se vea mejor dedicar todo el dinero que una renta garantizada o una renta básica costaría a estimular pues la creación de empleo una economía más productiva etcétera bueno aquí entramos como siempre en el tema de los costos de oportunidad financieros de cualquier política ¿no? es decir y no sería mejor dedicarlo a sanidad y no sería mejor dedicarlo a edificio aunque claro si dedicas 80 mil millones a sanidad pues te queda una sanidad que vamos que alucinas ¿no? o si nos dedicas a educación pues lo mismo pero el tema ya está a los costos de oportunidad de hacer eso ¿no? es decir no lo estás dedicando a hacer unas cosas que también son necesarias entonces la pregunta es ¿cuál es el equilibrio óptimo ¿no? entre una distribución de los recursos que tú tienes entre diferentes funciones o de bienestar social o lo que sea que son todas serías valiosas ¿no? yo creo que ahora mismo tenemos un problema de poder productivo que no cabe ¿no? pero tenemos un problema yo creo de mucha mayor emergencia de emergencia social de gente de gente que no llega fin de mes de gente que tiene que comer en comedores escolares de gente que no puede pagar una calificación de gente de gente que sinceramente está en la calle entonces claro yo creo podemos dedicar esfuerzos a encerrar el modelo productivo y a generar una economía más productiva si al mismo tiempo hacemos esfuerzos también por no tener a un 25% de la población más columna de la pobreza pero llegando a un cierto equilibrio entre todas esas criminales ¿no? no por muy brevemente porque en realidad ya han contestado algunas de las cosas Eduardo y José Antonio y Alvaro pero hay una cosa que es una pregunta que es imposible de responder creo que era una de las primeras es decir la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora a largo plazo es que no solamente depende de la renta básica depende de muchas otras cosas en cualquier caso a largo a largo plazo muertos todos la clase trabajadora es todo con lo cual poco interés tiene a corto plazo yo no tengo ningún tipo de duda que pones en un factor de mejora de la capacidad de poder adquisitiva y luego aparte de las consideraciones que se han hecho del capitalismo yo me remitiría a algo que he dicho al gobierno y es que por decirlo así de forma telegráfica una renta básica por supuesto que no acaba con el capitalismo pero con una renta básica el capitalismo sería como algo diferente a como lo conocemos de la misma manera que si hemos estado hablando o hemos dicho que sea telegráficamente que solamente existen capitalismos históricamente indexados en el capitalismo en general un capitalismo con renta básica no es lo mismo también un capitalismo con sanidad y educación pública universales que que sin ese mismo capitalismo por ejemplo sin estas sanidades y educación bien solo para tener algo algo muy importante cuando estamos hablando de una economía como la actual entre otras digo la actual me estoy refiriendo a la del reino de España donde uno de los uno de los últimos datos interesantes se habla de que el país donde más ha incrementado porcentualmente las exportaciones son las islas Caimán alguno ya cualquier país o que entienda economía se da cuenta que algún tipo de de exportaciones diferentes estamos hablando a lo que entendemos por económicamente pues exportaciones y exportaciones y aquí hago referencia ya para acabar a esta idea de que la propuesta que no he presentado aquí pero que se puede conocer de renta básica mediante una reforma fiscal esto como he dicho formaría parte de una política económica y cuando nuestro amigo como un Torio Domene decía que es un ejercicio académico claro es un ejercicio académico en un sentido muy claro que es que bueno permite discutir de dónde podemos sacar el dinero a partir de una reforma fiscal pero cuando estamos hablando de política económica estamos hablando del gobierno cuando estamos hablando del gobierno estamos hablando de cosas bastante más complejas que lo que podría ser una renta básica una renta garantizada o un trabajo garantizado estamos hablando de muchas otras cosas por ejemplo tienen que tributar los trabajadores en general tienen que tributar las ocupaciones productivas tienen que tributar las ocupaciones improductivas en fin esto ya forma parte de un debate mucho más amplio ¿verdad? entonces en función de que digamos que sí o que no a estas preguntas es cuando se puede financiar una renta básica una renta garantizada o no se puede financiar nada muy bien agradezco mucho a Eduardo a su auditoría también desde aquí porque se me dedicaste muchas gracias a los que no sabían y espero que no la han dado a los que no se ponen aquí y muchas gracias a vosotros por haber un grito especialmente a la asociación que nos tiene gracias gracias